A través de un comunicado, la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud solicitaron a los servicios de salud de Oaxaca que les den las garantías necesarias de seguridad para que ellos continúen trabajando en los hospitales de Oaxaca. En un documento firmado por el comité, lo primero que solicitaron es que informen de la situación que viven los trabajadores que han dado positivo a COVID, pero además que detallen cómo fue la atención que recibieron los agremiados a esta sección, que ya dieron positivo a COVID, pero que además tuvieron contacto con pacientes asintomáticos y que posteriormente fueron confirmados. Exigen también insumos, personal humano, medicamentos y todo el equipo de protección necesario para trabajar en los hospitales del estado, entre estos el de Tuxerbeck. Asimismo, exigen la sanitización en todos los centros de atención médica. El documento está firmado por el secretario general de la sección número 35 en Oaxaca, Mario Félix Pacheco y dirigido al secretario de Salud, Donato Casas Escamilla. Cabe hacer mención que son cerca de 440 los trabajadores de la salud en el estado que han dado positivo a COVID. De estos hay médicos, personal de enfermería y otros más, quienes en su mayoría han tenido contacto con personas que dieron positivo a este padecimiento. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.